Elementos de la policía municipal detuvieron a un joven de 22 años en la plaza comercial Anogalera al ser sorprendido intercambiando sustancias tóxicas con otro individuo al cual se dio a la fuga. Debido a los recorridos que realizan las autoridades municipales, lograron intervenir cuando Anthony se encontraba con posesión de narcóticos en una cantidad que corresponde a uso personal. A pesar de la rápida acción de los agentes, la segunda persona involucrada en el intercambio logró darse a la fuga, eludiendo la acción de las autoridades quedando solamente detenido uno de los participantes. Las autoridades señalaron que Anthony fue aprendido bajo cargos de posesión simple de estuperfacientes y se trasladó de inmediato al Ministerio Público perteneciente al Centro de Operaciones Estratégicas donde permanecerá en custodia mientras se llevan a cabo los procedimientos legales. Por su parte, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para colaborar con denuncias y reportes que puedan contribuir a detectar y erradicar conductas delictivas en los espacios públicos, informó para enlace 13, Estefanía González.